A esta bella tierra, la que quiero tanto, para la lomera, a esta bella tierra, la que quiero tanto, que puedo decir, aquí no hay tristeza, toda esa alegría, con tanta belleza, que puedo decir, aquí no hay tristeza, toda esa alegría, con tanta belleza, la chica gomera, viene más cercano, que la primavera, las flores del campo, la chica gomera, viene más cercano, que la primavera, las flores del campo. ¡Voy! La chica gomera, viene más cercano, que la primavera, las flores del campo. La chica gomera, viene más cercano, que la primavera, las flores del campo. ¡Voy! 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 ¡Voy!